Amén, amén. Dios los bendiga. Muchas gracias Phoebe. Gracias por la música y podemos darle un aplauso a nuestro equipo de alabanza hoy. Hacen tan buen trabajo. Denle felicitaciones ahí en el chat. Tenemos un equipo tan increíble y amo ser parte de él. Hoy tengo el privilegio y la bendición de compartir la palabra del Señor y muchas personas me están preguntando si en realidad en este vasito tengo una milkshake, una merengada, un batido. ¿Cuánta gente cree que sí? Pónganlo ahí en el chat si piensan que sí, pero bueno, no. Es agua y hay una razón. Podrían poner ahí el título de mi prega de hoy y ahí pueden ver que significa confiando en el Señor en medio del ser sacudidos. Entonces cada vez que yo tomo este vaso, tú toma lo tuyo, ya sea que estés tomando té o café o lo que sea que estás tomando y creo que te acuerdas de que tienes que confiar en el Señor en esta temporada de ser sacudidos como una milkshake, ¿verdad? Entonces la mayoría de ustedes no saben que este vasito de milkshake abajo dice Proverbios 3.5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esto es un versículo de vida para mí, no solo para ustedes, pero para mí es uno de mis contraseñas del Wi-Fi. No vengan a mi casa a tratar de usarlo. Bueno, estoy bromeando, pero en realidad es que necesitamos apoyarnos en el Señor en esta temporada. Más de cualquier otra cosa de lo que podemos hacer, tenemos que confiar en el Señor en esta temporada que estamos siendo sacudidos. No sé si alguno de ustedes se acuerdan que esta semana, cuando, este año, cuando estuvimos en el lago, mi esposa estuvo hablando de Jesús en medio de la tormenta y como Él durmió en la tormenta antes de hablarle a la tormenta. Pero alguien estuvo en la tormenta de noche con los relámpagos y los truenos. Yo no estaba dormido en la tormenta. Yo me desperté y estaba planificando despertarme temprano de todas maneras, pero me desperté mucho antes y bueno, ya no regresé a la cama. Pero qué locura, qué temporada en la que estamos. Tenemos olas de calor, tenemos truenos, tenemos relámpagos. Es una temporada loca, pero en esta temporada de zarandeo, de ser sacudido, de prueba, pienso que todos podemos también estar pensando una y otra vez, ¿por qué? Y tener este monólogo en nuestra cabeza que se preocupa y dice, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué el virus, señor? Vino de un... ¿de dónde vino? ¿Es natural? ¿Es una... hay una cura? ¿Funcionan las mascarillas? ¿Necesito una mascarilla N95? ¿Necesito algo diferente? Empezamos a ir por este camino, este tren de la preocupación. ¿Qué tal de ser censurados? ¿Qué tal el racismo en nuestro país? ¿Qué hacemos con ese problema? Yo sé que el racismo está ahí. ¿Qué hacemos con la brutalidad policial? ¿Qué hacemos con todos los abusos de poder en esta temporada? Esto que nos tienen encerrados, confinados, ¿podremos vernos otra vez en persona? ¿Será que podremos otra vez estar adentro? Y las elecciones, señor, háblanos de las elecciones y acerca de Gavin Newsom y acerca de todo el mundo. Empezamos a decir ¿por qué, por qué? Y a preocuparnos. ¿Hay alguien más allá afuera que está como en este monólogo de preocupación? Yo creo que en esta temporada, si ustedes me conocen, ustedes conocen a mis hijas y no, debía haber puesto sus fotos ahí en las diapositivas, pero hubieran estado tan distraídos viéndolas, entonces no me hubieran escuchado. Pero mi hija, teniendo casi tres años y medio, dice, ¿por qué? A todo. ¿Por qué? ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Y de ahí, ¿por qué son azules mis ojos? Bueno, porque Dios te los dio así. ¿Y por qué? Porque él ama los ojos azules y son bellos. ¿Pero por qué, papá? Y hay cosas que ella hace. Pero ¿por qué? Dice, ¿por qué hice eso, papá? Y yo le digo, yo no sé. Deja de preguntarme por qué. Pero yo me siento como que estamos en una temporada ahorita que muchos de nosotros hemos estado teniendo este monólogo de por qué y de preocupación y tenemos que voltear nuestro rostro a Jesús ahorita, ¿verdad? Y yo siento que Él es ese Padre, ese Abba Padre, que está diciendo, confía en mí y yo te mostraré. Confía en mí y yo te mostraré. Romanos 15, 13 dice, que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que necesita esperanza en esta casa. Hay alguien que necesita paz. Yo sé que yo lo necesito, así que une tu corazón conmigo mientras oramos y vamos al Padre, Padre Celestial, Abba Padre. Tomamos una decisión, Señor, consciente, una declaración que dice, yo confío en ti. Dilo conmigo, yo confío en ti, Señor. En esta temporada de ser zarandeados, Señor, que está pasando en nuestro estado, en nuestro país y en todo el mundo. No nos aferramos a nada más que a ti, Señor. Soltamos todo lo que no eres tú. Señor, todo nuestro entendimiento, todas nuestras opiniones, Señor, todos los problemas de pecados, nuestros pecados favoritos, nuestros vicios, nuestras formas de no tolerar, Señor. Señor, hemos confiado en otras, donde sea que hemos confiado en algo más, Señor, donde nos hemos confortado con lo que no nos edifica. Nosotros volteamos nuestro rostro a ti ahorita. Señor, nosotros decimos, tú eres la solución, Señor, la respuesta, el proveedor de donde viene nuestra ayuda, que nunca nos dejarás, nunca nos olvidarás. Estamos creyendo, Señor, que tú sanarás nuestra tierra, que tú vas a traer restauración y avivamiento, Señor. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén y amén. Ese es mi mensaje hoy. Confía en Dios. Así que levanta tu vaso. Mira a la persona a tu lado y di, confía en el Señor. Confía en el Señor. Yo recuerdo cuando era pequeño, creciendo, una de mis cosas favoritas, desde que estuve a finales de la primaria y un poco más, era irme a la playa y hacer boogie boarding, que es en la tabla pequeña sobre las olas. Yo creo que era el lugar favorito mío, porque era un lugar muy, la mejor playa, no eran las olas más grandes, pero un poquito cerrado. Pero bueno, me acuerdo que la manera en que la playa Stinson funciona, hay un montón de olas pequeñitas y de repente hay unas olas que son mucho más profundas. Y me acuerdo que cuando ya era un niño grande, me gustaba ir a las olas más más profundas. Y me acuerdo que un día me di una gran vuelta, me revolcó la ola y empecé a girar, a girar una y otra vez. Y entonces me acuerdo que me agarró un pánico. No sé si a alguna persona le ha pasado eso, pero si nunca has estado en una tabla de boogie, tal vez no te ha pasado, pero tal vez esto tal vez lo entiendas. Yo estaba tan preocupado, nada, 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 nada. Y me sentía como ¡ah! Y fueron tal vez unos segundos, pero sintieron como la eternidad. Y entonces yo estaba nadando y de ahí de repente el peso de la ola se disipó y me di cuenta que estaba nadando en la dirección opuesta. En medio del pánico, del caos, de ese zarandeo, de estar girando. Ni siquiera estaba nadando hacia arriba. Y necesitamos saber la dirección antes de empezar a nadar. Amén. Un saludo para mi mamá, Loretta, que está viendo. Creo que está viendo ahorita. Si no está en problema, bueno, estoy bromeando. Estoy segura que lo verán después. Tengo la mejor mamá. No sé si la han conocido. Ella es conocido. Ella es increíble. Ella era una mamá divertida. Hacía cosas entretenidas con nosotros. Y me acuerdo ir a la feria con ella. No era mi cosa favorita, pero a mí me encantaban esos juegos mecánicos que eran así en extremos. ¿A quién más allá afuera le gusta el carnaval, los juegos de feria? Bueno, a ella le gustaban todas las montañas rusas, pero no las que lo ponían de cabeza abajo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que fuimos a Disneylandia con ella y fuimos a una montaña rusa que se llama Space Mountain. Yo estaba en la primaria y ella aborreció ese lugar. Y me acuerdo que mi hermano estaba enfrente y ella estaba dando su pelo y él decía, mamá, mi pelo. Y ella estaba agarrándose de él. Y después a todos nosotros nos fascinó. Dijimos, mamá, ¿por qué a ti no te gustó? Y ella dijo, porque estaba oscuro y era confuso y todas estas cosas del espacio ahí. Y en realidad yo no sabía hacia qué lado apoyarme, ¿no? Entonces, si me apoyaba de este lado, en la vuelta venía en la otra dirección. Yo estaba haciendo, estaba rebotando de un lado al otro. Entonces, yo era un niño y bueno, para mí seguramente fue maravilloso, pero si yo fuera y lo hiciera ahora, seguramente también tendría una paliza en esa montaña rusa. Pero ella dijo, no sabía hacia qué lado apoyarme. Entonces, yo te estoy diciendo, tenemos que saber hacia dónde apoyarnos en esta temporada. Amén. Otra historia graciosa de mi mamá. Una vez mi hermano la convenció en subirse también en otro juego mecánico en Great America. Y era uno que te desplazaba por el aire desde arriba hasta abajo en tres segundos. Y mi hermano dijo, mamá, solo toma tres segundos. ¿Qué tan malo puede ser? Y mi mamá, textualmente, subiendo, iba gritando, pegando al arido. Y cuando empezó a bajar, empezó a gritar. Lo peor de ese juego mecánico es esperar ahí arriba y estar viendo el clic, clic, clic. Y de repente, pum, cae. Y ahora lo chistoso es que recientemente le preguntamos de eso. Y ella dijo, ¿qué? Yo no me acuerdo. Yo nunca me subí en ese juego mecánico. Yo creo que fue tan traumático que ella no se acuerda. Pero bueno, mamá, te amamos. Gracias por haberte subido con nosotros. Pero tenemos que saber en qué dirección apoyarnos. Hacia qué dirección nadar en esta temporada. Entonces, el primer punto de mi mensaje hoy es este es entregar todo a los pies de Cristo. Necesitamos ponernos otra vez en neutro. Necesitamos poner todo. Dile a la persona a tu lado, pon todo a los pies de Cristo. Si estás solo, dítelo a ti mismo. Entrega todo a los pies de Cristo. Necesitamos regresar y poner el carro en posición neutro. Antes de empezar a nadar, antes de saber a qué lado recostarnos, a qué lado apoyarnos. Primera de Pedro 5, 7, dice, depositad en él toda ansiedad porque él cuida de vosotros. Y hay este proceso de tomar todas nuestras preocupaciones, nuestras preguntas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades y dejarlas en el altar. Y hacemos eso y el Señor cuida de nosotros y él lo puede quitar. Está nuestra parte y está su parte. Hay dos partes, nuestra responsabilidad y su responsabilidad. Filipenses 2, 6 y 7, dice eso. Y esto ha sido un versículo tan bueno en esta temporada de mi vida. No sé para ti, pero me encanta este versículo. Dice, no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Dice, no nos preocupemos por nada. No tengamos ansiedad por nada. Cuando yo siento que me estoy poniendo ansioso, el Señor me recuerda esta escritura. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que orar con ruego, con agradecimiento y decir, gracias, Señor, yo te entrego esto. Señor, voy a orar en esta área. No, no me voy a, solamente voy a preocuparme. No, te lo voy a dar a ti. Es un acto de participación. Y también hay una paz que debe de venir, como compartí en Romanos 15, 13, que cuando confiamos en el Señor, ¿verdad? Cuando confiamos en Él, Él nos va a llenar de esperanza. Él nos va a llenar de gozo. Él nos va a dar paz cuando creemos, cuando confiamos en Él. Hay algo acerca de confiar en Él. Y una de las cosas que esta escritura nos da y entregarle todo a Jesús es que una cosa que viene de eso es, una vez más, que tenemos nuestra responsabilidad y está la responsabilidad de Dios. Entonces, tal vez, ahorita no tienes trabajo. Sé que es una realidad para muchos. Es algo, el pastor David estuvo orando sobre eso. Y hay gente que está perdiendo negocios y teniendo situaciones así. Y es una de esas cosas donde necesitamos ir al Señor y orar y estar en súplica y en agradecimiento y hacer eso y decir, Señor, estoy haciendo mi parte. Por favor, necesito que tú hagas la tuya. Y también hay algo práctico que Él tal vez te dé una palabra, una dirección. Cuando tú has hecho eso, y bueno, cuando hayamos hecho eso, tenemos que volver con Él y encontrar esa paz que Él quiere entregarnos. Porque es tan fácil decir, oh, he hecho mi parte. Ahora necesito que tú hagas lo demás, Señor. Voy a entregar esto en el altar, Señor, y tú vas a traer la victoria. Entonces, otra vez, entrégalo todo. Y parte de eso es darle nuestras preocupaciones al Señor. Y la otra parte es en toda ocasión, con oración y ruego, con agradecimiento, pidamos. Y la segunda parte de eso es del punto número uno es, vengan a mí. Mateo 11, versículos 29, dice, vengan a mí todos. Vosotros, vosotros que estáis cansados y agobiados, yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontraréis descanso para mí, para vuestra alma. Entonces, ahorita necesitamos ir directamente a Jesús. De ahí viene nuestra esperanza. Jesús es la respuesta. Señor, podemos venir contigo al trono de gracia. No estamos en el viejo testamento. No tenemos que ir a un sacerdote o sacrificar a un animal. No. Señor, te damos gracias que podemos ir directamente al trono. No tenemos que ir a través de un hombre. Solo podemos decir, Abba, Padre. Pensemos de cuando los doce discípulos fueron llamados. El primer llamado, Él los llamó a sí mismos. Dijo, vengan a mí. Nosotros somos llamados a Él, llamados a Jesús. Entonces necesitamos venir a la fuente, al proveedor. Y así es como vamos a entregarlo todo. Y en este versículo dice, todos los que están agobiados, Él nos va a dar descanso. ¿Hay alguien aquí que necesita descanso? Sí, ¿no? En esta temporada donde no hay mucho cuidado infantil pasando, yo necesito ayuda. Si alguien quiere cuidar niños, déjeme saber, por favor. Necesito descanso. Póngalo ahí en el chat. Eso es real. Eso es real. Yo creo que todos los padres ahorita que están viendo están diciendo, eso es tan real, Pastor John. Pero Él dice, toma mi yugo y aprende de mí. Yo creo que el Señor quiere traer ese yugo que levanta todo el peso de nosotros. Tantas veces cuando vengo al Señor y oro esto y voy al trono y le digo, Jesús, vengo a ti, te llamo a ti. Y hay un nuevo yugo que refresca. Mi situación tal vez no cambia instantáneamente, pero ese peso se levanta porque hay alguien más alándolo, ¿no? Alguien más cargando. Jesús lo está cargando. ¿Alguna vez has tenido a alguien que está cargando algo y ellos están cargando la mayor parte del peso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Esa es una buena sensación, ¿verdad? Vas ahí más o menos ayudando, ¿verdad? Entonces, ese es el ambiente que el Señor quiere desatar en nuestra vida, traernos descanso cuando venimos a Él. Ese es punto número uno. ¿Alguien se acuerda del terremoto que hubo aquí en el área de la Bahía, en Loma Prieta, el área de San Francisco? Cumpleaños de mi mamá, 17 de octubre del 89. Mami, otra vez, saludos. Nunca se me va a olvidar ese día. ¿Alguien se recuerda lo que estaban haciendo? ¿Dónde estabas ese día? ¿Cómo respondiste? ¿En qué andabas? ¿Te acuerdas de eso? Estoy seguro que esto va a traer muchos recuerdos para la gente. Sí, yo estaba aquí, yo estaba allá, pero bueno, yo recuerdo, creo que la mayoría de gente alrededor de aquí que eran fanáticos del equipo de los Giants o de los A's, estábamos pendientes de la serie de béisbol. Y bueno, mis papás en realidad no eran súper fanáticos del béisbol. Nosotros teníamos la tele prendida, eventualmente le íbamos a prender, no decíamos, oh, empieza a las cinco. Creo que empezaba a las cinco. Pero bueno, estábamos viendo la tele con mi hermano, éramos niños. ¿Y cómo respondimos nosotros? ¿Y cómo respondemos cuando hay un terremoto? Bueno, lo primero depende de dónde estás, ¿verdad? Si estás afuera jugando fútbol, en un campo de fútbol, seguramente estás bien. Es del mejor lugar de estar, a menos que la tierra te trague o algo así, pero bueno, está en la Biblia, así que podría suceder, pero la mayoría de veces eso no va a pasar, vas a estar bien, ¿no? Tal vez estás en, tal vez estás en la playa haciendo surf, tal vez al principio está bien, pero te tienes que ir hacia la adena por si hay un tsunami. Si estás adentro y estás cerca de una ventana, te quieres alejar del vidrio. Si estás en un escritorio que aprendimos en la escuela, agacharnos abajo y cubrirnos abajo de un marco de puerta. Ahora, yo sé que tengo niños y tendría que ver que mis niños, mis niñas estén bien, pero bueno, todo esto depende de dónde estén, pero yo me acuerdo que lo que nosotros hicimos, mi hermano y yo, fue que nosotros habíamos sido educados en las escuelas públicas, habíamos hecho un ejercicio tras otro, practicando, por si había un terremoto, estoy segura que ahorita están recordándose de cuando estaban en primaria. Bueno, ahora todo está súper limpio, ¿verdad? Pero bueno. Pero sabíamos que nos teníamos que esconder, ¿verdad? Y se acuerdan que teníamos también ejercicios que eran no solamente para incendios, terremotos, por si había un ataque nuclear, como que eso iba a parar de que pasara la radiación, pero bueno, en fin, ok. La cosa es que, ¿cómo respondimos mi hermano y yo durante ese terremoto? Primero, el terremoto empezó y en eso nos dimos cuenta de lo que pasó. Nuestra casa estaba siendo zarandeada, pero era más como que, como que iba en ondas. Duró unos 15, 20 segundos y pensamos, wow, esto es súper divertido. Nos subimos al sofá y empezamos a hacer como que estábamos surfeando en el mar, éramos niños. Y bueno, yo espero que ahora mi respuesta no sea esa, pero eso es lo que hice en ese momento. Y de ahí prendimos las noticias y vimos, wow, hubo gente que se murió y viendo hacia atrás, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pero recuerdo nuestra casa. Después del terremoto, revisamos toda la casa y no encontramos ningún daño en la casa. Creo que hubo un par de cosas que se cayeron de la pared, pero creo que nada se quebró, ni siquiera vidrios ni nada así. Y nuestra casa fue como que rotó. Estábamos en San Rafael y ahí lo sentimos. Y me acuerdo que un vecino vino después y dijo que él estuvo ahí cuando construyeron nuestra casa y que la fundación era sólida, que era roca sólida. Y me acuerdo que esa colina era bastante rocosa e hicieron nuestra casa sobre una fundación rocosa sólida. Entonces, en Loma Prieta había muchos edificios que se destrozaron y en San Francisco y muchos que permanecieron. Pero había un área en San Francisco que había sido construida sobre relleno, o sea, textualmente sobre basura. Estas casas estuvieron construidas sobre eso y ahí fue donde hubo más destrucción. Wow, eso yo creo que les puede ministrar, porque si hacemos la casa sobre relleno, hay problemas, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos construir nuestra casa sobre la roca. Necesitamos construir nuestra casa, nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo, ¿sí? Una roca sólida, la roca que es Jesucristo. Necesitamos construir nuestra vida en esa roca y ahora quiero leer Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, esto dijo Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre arena, o relleno, o basura. Bueno, eso soy yo diciendo eso. Y vino la lluvia, dijo Jesús, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, punto número dos es, tenemos que construir nuestras vidas en la roca de Jesucristo, en una fundación, un fundamento sólido. Y lo que dice aquí es que la persona que oye lo que dice el Señor y lo hace. Entonces, dile a la persona a tu lado, haz la palabra. Haz la palabra. Sé un hacedor de la palabra, no solo un oidor de la palabra. Me acuerdo que cuando están empezando, había alguien que contaba una historia, un hombre de Dios que estuvo en un hotel cinco estrellas. Era su primera vez en este hotel de cinco estrellas. Yo nunca he estado en uno, pero bueno, tampoco soy muy conocedor de eso. Prefiero ir a acampar o algo así. Pero bueno, un hotel bonito no tiene nada de malo. Y entonces este hombre estaba súper emocionado de estar en este gran hotel. Y dice que él dijo, wow, la sala era tan grande como el primer piso de su casa. Y de ahí tenía un baño inmenso y el cuarto y un área donde está con un escritorio y todo era precioso. Y también tenía una regadera, una ducha de vapor. Y wow, voy a irme a bañar. Y entonces agarra el jabón, toma el jabón, lo huele y huele exquisito. Y empieza a salir todo el vapor, se mete en la ducha y entonces empieza a enjabonarse y el jabón no está funcionando. Y dice, esto no le sale espuma. Y él tiene pelo rizado, colocho y entonces usualmente dice que usa el jabón en él para que empiece a espumar. Y dice, ¿qué pasa con este jabón? ¿Qué pasa conmigo? Estoy haciendo algo mal porque no sale espuma. Es que no soy suficientemente bueno para jabón de gente rica. Es que no lo entiendo que por fin se ponen los lentes y se da cuenta que había un papel protector, un celofán sobre el jabón que todavía olía tan rico, pero estaba protegido. Y el punto de esta historia es, a menos que apliquemos el jabón, no funciona. Entonces tenemos que aplicar la vida del Señor a nuestras vidas. Entonces necesitamos sacar esa esponja o lo que sea que usen, lo que sea que cada uno use, lo que diría mi mamá, una toalla o una esponja, ¿verdad? Para aplicar el jabón de la palabra del Señor a nuestras vidas. Eso es lo que significa construir nuestra vida sobre la roca de Jesucristo. Lo increíble de un fundamento sólido es que no se mueve, no se mueve, no se supone que se mueva, no se supone que tenga ningún tipo de problema. Y nuestra casa fue maravillosa. Y esa roca sólida de Jesucristo es la palabra del Señor. Eso nunca cambia. Nunca hay un compromiso que tenga que ver con la doctrina de quién es Jesús. Eso jamás cambia. Entonces tenemos que construir nuestra vida sobre esa roca. Entonces yo les dije, nuestra casa no tuvo problemas, pero después de ese terremoto, mi papá había construido una parrilla de ladrillos. Era algo así como un horno de hacer pizza, pero no lo usábamos para eso. Lo usábamos para hacer parrilladas. Pero bueno, tenía una rajadura que iba desde arriba hasta abajo. Todavía se sostenía, pero ¿por qué había una rajadona en la parrilla cuando no la hubo en la casa? Entonces una de las cosas en la casa, la estructura, especialmente cuando estás construyendo aquí en California, la estructura tiene que ser flexible para poder tolerar el movimiento. Entonces tiene que ser una fundación, un fundamento sólido con una estructura flexible. Entonces el horno de ladrillo no era flexible. Por eso aquí no construimos con ladrillo o con cemento, sino que cuando se hace eso hay que ponerle acero, varas de acero adentro para soportarlo. Entonces no está en código, ¿verdad? El código de las leyes para construcción. Pero nuestra misión nunca cambia. La estructura de nuestra vida, la estructura de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, debe permanecer flexible para poder llevar a cabo la misión. La estructura permite que suceda la misión. No cambia nuestra misión solo porque la estructura sea flexible. Aquí en la iglesia Nueva Vida, decimos que somos una comunidad de creyentes que estamos comprometidos a la gran comisión a través del poder del Espíritu Santo. Entonces nada cambia nuestra misión, independientemente de cuánto zarandeo pase, cuánto cambio, pero la estructura tiene que ser flexible para satisfacer la misión, para cumplir la palabra del Señor. Amén. Y ¿cuál es el gran llamado? Decimos, toda la autoridad ha sido dada a mí, dice Jesús. Y dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he enseñado aquí, que siempre estoy con ustedes. Y Jesús dijo, hey, yo estoy aquí hasta el final. Entonces, dile a la persona a tu lado, Jesús está contigo. Jesús está contigo. Hay alguien que se recuerde cuando era la era de tener prédicas en cassettes. En cassettes. ¿Alguien se acuerda de eso? Si alguien se recuerda, bueno, me acuerdo, hay gente aquí en la iglesia, Abby, Joe Wong, que tenían ese ministerio de los cassettes y las prédicas grabadas ahí. ¿Cuántos millennials están diciendo ahorita de qué están hablando? ¿Y por qué tienes un cassette con un lápiz ahí arriba? Bueno, para arreglar el cassette. Entonces, lo que hacía nuestra iglesia era que teníamos un ministerio de los cassettes ahí donde está el cafetín ahora. Y teníamos también una librería de la iglesia ahí. Y después del mensaje, los domingos uno podía ir y pagar tres, cuatro dólares, algo así. Y alguien ponga ahí en un comentario cuánto era. Y ellos grababan el mensaje de ese día en un cassette. Y entonces tenían una máquina que grababa ocho cassettes a la vez. Y creo que les tomaba como diez minutos para hacer unos ocho o más. Hiciera una prega muy popular. Te tocaba esperar un rato. Pero entonces te podías ir a casa con una grabación del mensaje. Eso era maravilloso. Este lo encontré en mi oficina. Debí haberlos puesto. Pero bueno, ¿quién tiene una casetera en estos días? Pero bueno, tengo uno en mi camión. Y creo que tengo también uno en la casa que funciona. El pastor Caleb tenía en su Honda Accord de antes una casetera. Y tenían unos clásicos de Marcos Wheat, el grupo Vineyard y otros así. Y bueno, lo que él hizo después, no sé qué hizo después de que se deshizo de ese carro. Pero bueno, este dice profecías. Y esta es la primera palabra profética que a mí se me dio en la iglesia. Algo poderoso, ¿verdad? Esto, wow, esto es increíble. Esto fue enero 9 del 2000. Del año 2000 fue el día que vino mi salvación. El día de mi salvación fue ese día. Me estoy acordando de mis lágrimas ahí cuando llamaron al altar. Yo creo que no se escuchan en la grabación. No creo que se acercó tanto el micrófono. Tal vez solo mi lloriqueo. Fue mi segunda vez en la iglesia y ese día me salvó el Señor. Yo siempre digo que hay todavía manchas de mis lágrimas ahí en la alfombra. Pero la verdad es que ya la cambiamos. Pero confía en el Señor. Pero bueno, ¿por qué ya no tenemos un ministerio de casettes? Era tan increíble, tan poderoso. Pero ¿por qué? ¿Por qué ya no lo tenemos? ¿Qué tenía de malo el ministerio de los casettes? ¿Cuál era el propósito de ese ministerio? Llevar la palabra, el ministerio de la palabra en las manos de la gente. Que pudieran escuchar, que pudieran crecer, que pudieran ser retados. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, ahora tenemos podcasting. Este servicio está en YouTube. Todo el mundo lo está viendo en YouTube. Lo van a estar viendo ahí, ¿verdad? Entonces, la estructura debe permanecer flexible. Nuestras vidas tienen que ser flexibles. La misión nunca cambia. El fundamento de Cristo, el fundamento de la palabra, el fundamento de quien es Jesús, nunca cambia. Nuestro ministerio nunca cambia. La gran comisión, el gran llamado no cambia en nuestras vidas. Ok, punto número tres. También estaba pensando de que teníamos el ministerio de los casettes. Tenía otra cosa, pero bueno, sigamos adelante. Ahorita me voy a recordar. Ahora, la estructura puede ser flexible. Pero punto número tres. Necesitamos ser mejores, no más amargos. Dile a tu vecino, mejorate. No te amargues, mejorate. Ahora quiero aquí dar a Mia O'Brien, que ha estado cuidando a nuestras niñas. Y Jeff y Teresa, sus padres, eran de los primeros cristianos así, que estaban incendiados por el Señor, que lo amaban. Los conocí en high school. Y un saludo para Pastor Travis y para todos los jóvenes que están en high school ahorita. Yo estaba en high school cuando los conocí a ellos. Y Jeff y Teresa, yo me acuerdo, todavía tengo, me acuerdo de que una vez hicimos algo en el centro de Luqueci. Pero Mia, la hija de ellos, les quiero decir, Mia, dile a tus papás que chequeen tu corazón. Y yo le digo a ustedes, pregúntate a ti mismo, pregúntale al que está a tu lado, chequea tu corazón. Necesita ser mejor, no amargarte. ¿Qué actitud tenemos en esta temporada? Cuando confiamos en el Señor, no es para tener una mala actitud. ¿Verdad? Hebreos 12, versículos 14 y 15 dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. A mí me gusta decir esto, decir esto, cambia tu actitud, cambia tu vida. Hay una temporada en mi vida donde, hubo una temporada en mi vida donde yo estaba pasando dificultades. Los pastores a veces tienen dificultades, claro que sí, a veces las tenemos y confiamos en el Señor. Yo estaba en esta temporada, esta época de dificultades, yo estaba orando de una manera como nunca antes había orado. ¿Saben lo que estoy diciendo? Cuando hoy estás en una situación y estás orando, y yo decía, Dios, esta situación no es divertida, cámbiala, cámbiala. No sé de dónde vino eso, pero bueno, yo estaba orando así. Y cuando yo fui al Señor, así como hablé de ir al Señor, de ir a Jesús, cuando yo pude tener acceso y Él me mostró mi actitud, y yo tenía una mala actitud, y me sentía como que Dios me trajo la convicción del Espíritu Santo a mi vida. Aunque mi situación no era divertida, yo no tenía una actitud de Dios. Yo me estaba amargando en vez de mejorarme. A través de ser sacudido, del zarandeo, debemos de ser mejores, no más amargos. No podemos permitir que la raíz de amargura crezca en nosotros. Hay veces que no la puedes ver en la raíz y ni siquiera quieres que crezca. Tú no quieres que crezca esa raíz jamás. Entonces dice que hagamos, dice el versículo, todo esfuerzo por vivir en paz, buscar la paz con todos. Es una palabra muy poderosa. Entonces yo vine al Señor y yo fui destrozado en ese momento. Yo dije, wow, Señor, por favor, cambia mi actitud. Cambia mi actitud. Cambia mi corazón. Amo a esa oración. Haz cirugía en mi corazón. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón de carne, Señor. No fue en ese momento. No fue al día siguiente. Pero justo después, en dos días, menos de una semana, las circunstancias cambiaron. Yo aprendí a ese día. Muchas veces en mi vida, no es todo el tiempo, pero muchas veces, yo necesito cambiar mi actitud antes de que el Señor cambie mi circunstancia. Uf, voy a dejar que mediten en eso ahorita. Y piensen en eso ahorita. Entonces, cuando se trata de cómo mejorar, cómo mejoramos en esta temporada, cómo atravesamos lo que está pasando, cómo cambiamos nuestro corazón. Todo esto que estamos hablando de entregárselo todo a Cristo, construir nuestra vida sobre la roca del Señor, no enredarnos con la estructura y hacer eso rígido porque eso cambia. Estamos llevando de manera satisfactoria la misión que el Señor nos encomendó. Es la misma misión. Estoy pensando sobre Pablo, ¿verdad? El ministerio de Pablo cambió cuando se fue a la cárcel. Ya no podía ir a plantar iglesias por todos lados porque estaba preso. Entonces, ¿qué hizo? Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Gloria a Dios por la prisión. Él dio un giro. La estructura cambió. No, necesitamos que nuestros mensajes estén en línea, estén en Facebook, estén en Instagram, ¿verdad? También me quiero reunir en persona. Quiero orar por eso. Estoy creyendo en el Señor por eso. Estoy creyendo en el Señor que no nos vamos a poner mascarillas, tapabocas por el resto de nuestros días, pero no voy a dejar que eso me detenga de cumplir con la palabra del Señor en mi vida. Amén. Creo que hay gente en el público aplaudiendo por si no los escucharon, pero bueno, necesitamos cuidar nuestro templo. Dile a la persona al lado tuyo, cuida tu templo y hacer la cosa correcta y vivir de una manera correcta. Se siente bien. Tal vez no se sienta bien en el momento, pero es como cuando uno va al gimnasio o hace una rutina como las que hace la pastora Rachel y no dice, oh, más nunca voy a poder mover mis brazos o mi abdomen, mi abdomen, ¿verdad? Se siente, oh, como que más nunca va a estar bien otra vez. En esos momentos no se siente tan bien hacer lo que es correcto, lo que es bueno, pero después uno se siente bien, ¿verdad? Nunca se siente, no siempre se siente bien en ese momento, oh, me voy a sacrificar, no me voy a tomar la merengada o la milkshake de in and out. En realidad esa la compré para mi hija, este, pero bueno, confiando en el Señor. Pero no siempre se siente bien en ese momento, pero se siente tan bien después, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro templo. ¿Cómo se ve eso? Eso no es solamente construir nuestra vida en la roca del Señor, tener hermandad, adorar al Señor, reunirnos. Hey, quiero un saludo a todos los que se unieron a nuestro ayuno y oración por 10 días, fue tan bueno verlos ahí. No solamente eso, significa vivir una vida limpia, ¿verdad? Cuidar nuestro templo, comer mejor, salir. Hay algo acerca de la vitamina D, el factor de vitamina D que es bueno, que te va a alegrar. Hacer cosas que yo digo que son diversión limpia. Voltea y dile a la persona que necesitamos diversión limpia. Yo creo que esto ha sucedido durante la pandemia. Cuánta gente aquí ha estado montando su bicicleta con sus hijos y también yendo a caminatas, saliendo, cosas sencillas. Mucha gente aquí también está haciendo, horneando panes nuevos, nuevas recetas. Bueno, yo no estoy comiendo muchos carbohidratos ahorita, pero Dios los bendiga. Bueno, tal vez a veces pizza, pero bueno. Pero la gente está haciendo cosas sencillas, buenas cosas, limpias, que son, que satisfacen, que traen cosas buenas a nuestra vida. Yo hablé acerca de apoyarnos, ¿verdad? Apoyarnos sobre Dios y no sobre las cosas. Entonces, yo no sé tú, pero si tú estás haciendo algo que tú amas hacer, es difícil tener una mala actitud. Si tú estás pescando un pez de 15 libras en Canadá, no vas a tener un mal día. Es imposible que tengas un mal día a menos que lo pierdas o este pez te quite el brazo o algo. Pero si estás haciendo algo que amas hacer, no vas a tener una mala actitud, ¿verdad? Si estás tocando música, si hay músicos ahí afuera o como yo que puedo tocar, bueno, cuatro cuerdas. No me pidan cantar, por favor, no me pidan cantar. Hasta mi hija dice, papi, por favor, ya no cantes. Alabado sea el Señor. Pero si estás haciendo las cosas que te encantan, jardinería, estar con los demás en hermandad, caminatas, salir de una manera creativa, estar surfeando, estoy en una ola, algo me está encantando. Eso puede romper la depresión, puede romper el miedo. Necesitamos vivir nuestra vida, aunque estemos confinados durante esta temporada por la pandemia. No es como que voy a continuar mi vida después. No, tenemos que continuar nuestra vida ahora. Eso también significa comer limpio y tenemos que empezar, yo digo yo, con las cosas que son buenas y entonces es mucho más fácil decirle no a las cosas que son malas. Si estás lleno de vegetales, de verduras, tienes menos espacio para las cosas que no son tan buenas como mucha azúcar y cosas así. Pero si empezamos con las cosas buenas, verdad, entonces eso nos va a ayudar para llevar una vida limpia y una de las cosas en mi vida en la que yo tengo que crecer es en el entretenimiento, el área de entretenimiento. Alguna vez les ha pasado que están en YouTube y empiezan a ver un video, tal vez tenga algo que ver con estadísticas de COVID y de repente está viendo otra cosa en medio de algo que tiene que ver con la vida. En el medio este o ficción u otras cosas, tal vez solo soy yo, pero otra vez el entretenimiento no es algo malo, pero tenemos que chequear nuestro corazón cuando hablamos de este tema. Y yo he dicho esto, oh, ese show no es tan malo, esa canción no es tan mala, esa película no es tan mala, pero pregúntate mejor esto, es bueno, es bueno, es bueno. Ok. Por favor, equipo de alabanza, subo, ya casi terminamos. Me recuerdo haber reencontrado la diversión sana en mi vida. Yo acababa de ser salvo y esto era como en el año 2000. Había un par de personas aquí que creo que estaban ahí, Tony, que todavía va a nuestra iglesia, estaba ahí y me invitaron a ir a la playa Stinson para hacer boogie. Y la última vez que yo había hecho eso fue antes de haberme mudado a Petaluma. Mis padres se habían divorciado, quedé con mi mamá, mi papá falleció. Hubo muchas complicaciones, mucho drama en mi vida en esa temporada, desde la secundaria en adelante. Entonces, mis amistades habían cambiado, empecé a usar drogas, alcohol y eso se había convertido en el nuevo normal para mí. Y algunas cosas de esa inocencia, de esas actividades que eran sanas y puras de mi niñez, en realidad se acabaron. Con esa gente que yo me juntaba, no pasaban esas cosas, pero en cuanto fui salvo, me invitaron a ir a hacer boogie otra vez a la playa. Y me acuerdo que pensé que era maravilloso, pero me acuerdo que encontré un traje de hacer boogie boarding que era de mi hermano. Lo encontré en el garage, estaba súper contento. Era, era, parece que el traje de un amigo de mi hermano, pero tenía un hoyo en él, pero yo dije, hey, si me puedo meter esto, me va a ayudar a protegerme del frío, de la sola, ¿verdad? Pero, porque aquí, sin uno, sin un traje de esos es difícil, ¿verdad? Pero bueno, no me lo probé hasta que llegué a la playa, ¿verdad? Y donde estaba el hoyo era justo en el lado posterior del traje. Entonces, de alguna manera, no sé cómo logré meterme el traje. Y bueno, sí tenía shorts abajo, sí tenía shorts abajo, ¿ok? Pero el hoyo no era solo como un hoyito pequeñito, era un hoyo que era tan grande, que abarcaba un espacio bastante grande, que era alrededor, alrededor de mi lado posterior, que parecía que me había colocado algo especial para que tomara una forma diferente. Entonces, textualmente tenía, pues, estaba saliéndome de mi traje y tenía tanta vergüenza y yo dije, ¿qué hago? Y me acuerdo que estaba cargando la tabla de hacer boogie atrás de mí, de ahí me puse una toalla y de ahí ya salté del agua, por fin. Pero me acuerdo que estaba feliz porque estaba todavía, estaba logrando tener diversión sana otra vez. Y me acuerdo aquí ahora con el pastor Caleb, yo puedo hacer estas cosas con él también y tengo estas pasiones ahora, puedo disfrutar del Señor de esta manera. La diferencia entre una relación y religión, la religión es cuando estás en la iglesia soñando sobre surfear y relación es estar en la playa surfeando, soñando de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor me mostró, me dijo, hey, esto es algo que tú amas y te lo voy a dar de vuelta y me trajo, me trajo eso de vuelta a mi vida. Entonces, cuando yo hice este giro y dejé las drogas y el alcohol atrás y pude volver a hacer las cosas sanas que hacía antes, que eran entretenidas, fue un momento de giro para mí. Vi esto antes de la pandemia en internet, vi que algo decía, de esta pandemia vas a salir súper guapo, como un monje, como un borracho. Entonces, ¿en qué dirección o como alguien que está caminando en el Señor, verdad? Entonces, ¿en qué nos estamos apoyando? En el Señor o en otras cosas, tratando mal a la gente. ¿Estamos apoyándonos en santidad o en lo que no es santo? ¿Estamos amargándonos? Les quiero decir, no tienes excusa. El Señor te ha llamado en esta temporada a hacer sal y luz. Fuiste creado para un momento como hoy y te ha dado todo lo que tú necesitas para cumplir con el llamado, con el cometido que Él tiene para tu vida. Leí esto en Facebook y lo voy a usar. Alguien me dijo que sí lo puedo usar. Dice, Jacob fue un tramposo. Pedro tenía mal genio. David tuvo una infidelidad. Noah se emborrachó. Jonás se huyó del Señor. Pablo era un asesino. Miriam fue una chismosa. Marta era una preocupona. Tomás era un dudoso. Sara era impaciente. Elías era malhumorado. Moisés tarareaba. Tartamudeaba. Saquías era bajito. Abraham era viejo. Y Lázaro estaba muerto. ¿Y cuál es tu excusa? El Señor te puede usar. El Señor no llama a los que están calificados. Califica a los que son llamados. Entonces ahora vamos a seguir adelante. Vamos a cantar esa alabanza. Y vamos a tomar ese primer paso del que hablar. Poner todo a los pies de Cristo. Y voy a hacer un llamado al altar en este momento. Donde sea que tú estés, tal vez suene raro, pero quiero que tomes un lapicero y un papel, o un lápiz y un papel, y que escribas esas cosas por las cuales estás preocupado. Si sean las finanzas, su situación de trabajo, de cuidado infantil, enseñar matemáticas a tus niños. Yo sé que esa es una grande, ¿verdad? ¿Cómo será que mis niños van a atrasarse las elecciones, la economía, lo que sea que te está preocupando ahorita? Lo que sea que tú estés diciendo, Señor, ¿pero por qué? Estoy preocupado, estoy ansioso. ¿Por qué, Señor? Y mientras cantamos esto, quiero que escribas esto y lo pongas todo a los pies de Cristo. Obviamente no estás aquí en el santuario, pero quiero que lo pongas ahí en el piso. Y mientras haces eso, como un acto profético, diciendo, Señor, yo confío en ti en esta temporada de zarandeo. Y yo siento que el Señor te va a dar sabiduría específica de cómo navegar esto, para saber hacia qué lado apoyarte, para nadar hacia el lado contrario, para no enfocarnos en lo que no es, para cumplir con la misión del Señor. Porque yo sé que viene avivamiento y restauración, y el Señor te ha puesto a ti en un lugar estratégico en esta temporada, para alcanzar a los perdidos, para atraer un antes y un después para los demás, para, para, por favor, Señor, que el Señor que abre y libera a los que están cautivos. Nos vamos a orar, y quiero que hagas esto. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu sacrificio hoy. Señor, te damos gracias que moriste en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener una vida de resurrección. Te damos gracias porque no hay excusas, porque tú nos quieres usar con tal de que te entreguemos nuestras vidas una vez más. Que hemos sido llamados a triunfar, no solamente a medio pasar esta temporada, sino triunfar en esto. Pienso en el rey David, Señor, donde hubo una temporada en su vida que estaba del lado incorrecto, incluso peleando con el enemigo, contra Israel. Toda su vida estaba al revés. Y él regresó, y el enemigo vino, y tomó a sus hijos, y todas sus posesiones, y todos los hijos de sus hombres, y le quitaron todo lo que tenía. Fue un momento oscuro, pero ¿qué hizo él? Él se alentó a sí mismo en el Señor. Él ni siquiera tenía una orquesta, un equipo de alabanza, no tenía nada. Solamente, y fue directo a donde él. Y él se alentó en el Señor, y le preguntaba al Señor, y le decía, Señor, dijo, continúa. Y el Señor le dijo, sí, continúa, y recuperarás todo. Justo después de eso, él se hizo rey. Él vino a esas palabras proféticas en su vida. Él entró al trono. Entonces, Señor, Padre, ahorita, en este momento te estamos pidiendo, te estamos pidiendo tu dirección. Señor, decimos, Señor, que queremos servirte, que entregamos nuestra agenda, nuestras preocupaciones, Señor, que venimos hacia ti, al trono de gracias, Señor, para que tú derrames tu espíritu sobre nosotros como nunca antes, Señor. Y todo el pueblo del Señor dijo, amén. Y todo el pueblo del Señor.